y y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno me llamo por blasfemous 2 vamos a continuar vaya 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 que tengo que ir a por el cuerpo creo en el último vídeo es que he echado uno de whips he echado un vídeo solo de whips en la pool a la que vais a ver ahora entonces pues le he quitado le he quitado porque es que estaba siendo deprimente y estaba siendo deprimente deprimente estaba siendo terrorífico y lo mira lo quito porque porque vamos a acabar vamos a acabar mal y no quiero así que digo bueno venga contra estos qué hace pero por qué no le da venga me dan los saltarines estos de los huevos me dan los huevos me dan los huevos venga 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 en esta pool para poder abrir esas puertas madre mía, llevaba 10 minutos whippeando madre mía, madre mía sí señor qué dolor, colega qué dolor, qué hace qué hace qué hará bichos otra vez, que me van a matar pero ¿de dónde salen? digo, voy a probar porque le di al espejito desde un lado, voy a probar a darle desde el otro no vaya a ser que haya algo y ahora aparecen esos bichos ahí esto es de locos venga venga hostia, ya vale, vale, ya estamos vamos seguimos ojo con esto ahora tengo que ir por el otro lado ahora tengo que ir por el otro lado a romper entiendo lo que aguanta el pues esto la pinta tiene y justo abajo como veis justo cae en línea recta pues ahí va a ser el boss y eso va a ser el boss una araña o algo lo que me ha costado es el sal es que no os hacéis una idea es que no os hacéis una idea de la altura que tenía vamos, que he cortado el vídeo he cortado el vídeo estaba pero 10 o 11 minutos que yo iba huipeando digo, que lo quito ya que lo quito ya que me tiene harto venga vamos entonces a tirar ¿por dónde? por arriba tiro por arriba y luego bajo vamos 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 y aquí algo tiene que haber por ahí algo tiene que haber bueno aquí estaba esto que también me lo dejé sin hacer eso baja aquí doy la campana pero esta campana no hace nada esto no hace nada no sé cómo se va hasta ahí ahora vale, se baja a ver ahí, a ver ahí si le voy dando a ella pam, pam ojo eh, ojo a ver no creo que sea así la técnica pero ya empieza a mover ese fallo vámonos mira qué buena la tempestad buena esa nadie se pensaba que íbamos a conseguir esto buena eso buena eso bien, bien, bien aquí la familia está y ahora lo que vamos a hacer es ir para abajo venga venga a que por arriba también hay camino jo, es que esto es esto está petado de caminitos vale, venga, grabado tenemos que ir abajo vamos no me jodas no me jodas ahí vale, ya tengo que cambiar el arma en el aire vale no tanto o sea, tienes que cuando esté ahí vale bien hecho vamos vamos yo a ver si con eso me los cargaba a todos tengo que ir para abajo pero bueno ya es que como he venido para acá yo iba a ver que había vale o sea, hay que abrir ahí vamos tengo que pasar ahí no, 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 no Madre mía, tío Madre mía, madre mía No pasa nada, no pasa nada Pero, 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 pero ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me ataca? Ahora, que se había quedado Buah Esa hostia ha sido de regalo, eh ¿Cómo te empiezan a reventar estos, eh? Madre mía ¿Cómo revientan, cómo revientan los enanitos con los saltitos los otros para aquí, para allá? Uff Nada, yo quería abrir el boss, pero vamos Antes de abrirlo digo, vea, pues me había Venga, vamos Bien, bien, ahora sí Venga, vamos rápido Vamos Bien 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 Vamos No me jodas, no me jodas No me jodas Eso está de bichos A ver, esta no creo que sea muy difícil Porque No No Venga Venga Y Un malete de ahí, ¿no? Vamos Fragmento de cristal bañado en plata Vamos Bien, bien hecho Bien hecho Vamos a por el cadáver Que no se me marca Que está Hay por aquí un cadáver ¿Dónde está mi cadáver? Ahí abajo ¿He muerto? Ah, pues sí Venga Vamos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Estamos 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 Hay que bajar Cuidado con la ratilla esta Qué asco Qué asco me dan Estos Venga A tu puta casa Vamos Venga 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 Esto lo tenemos ya Lo tenemos ya Se viene Me tiro ¿Me tiro del tirón o qué? ¿Me tiro o grabo o qué? ¿Me tiro o grabo o qué? Buah Buah Sed bienvenido No tenía que haberme tirado Ana Que silenciosos Que aburridos Han sido estos lujosos aposentos A ver, va a dar polémico Estos lujosos que antaño Estuvieron concurridos Por los más distinguidos Visitantes Todos acabaron aquí Cautivos Atrapados Petrificados Como estatuas Áureas Paralizados Por las mismas riquezas Que ansiaban Bailad ahora Con mi acero Penitente Bordaremos Vuestra carne En sagrado castigo En un tapiz De sangre y oro ¿Tengo algún vial o no? En guardia En guardia Vamos Vale, tengo los dos viales Me he tomado uno Me he tomado uno Me he tomado Pero bueno Y vean Rospina Bordador mayor Hostia, hostia Me da Vale Bueno Pues Aquí estamos Conociendo a Rospina Vale Ahora El camino Sería Tengo que ir para allá Y tirarme ¿No? A ver Tiene que haber Un camino En el que no Este lleno De Si Será por aquel Será por aquel Será por aquel Digo yo Yo me entiendo Que será con aquel Salvador ¿Sabes lo que te digo? Mira Por querer ir rápido Nada Voy a investigar Un poquito Y nos vemos En el próximo video Ya por el boss ¿Vale? Espero que os haya gustado Os haya resultado Ya entretenido Ya sabéis que ahora Si se vienen Los buenos Wipazos Así que nada Un beso Y nos vemos Chao Chao Adiós They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom Chick chicky boom No They call me ¡Gracias!